Hola, bienvenidos a la campaña 9, donde el color y el brillo son los protagonistas. Te traemos una amplia paleta en todas las gamas para que le des más versatilidad a tu guardarropa y te llenes de energía cada día. Empezamos con nuestra línea de índigos con las siluetas que más te gustan y con nuevas opciones de color y procesos renovados que te harán vestir con las últimas tendencias. En la página 6 tenemos para ti esta blusa color amarillo con un estampado que tiene apariencia de terciopelo. Es cuello bandeja y tiene un recogido lateral para que la gradúes a la altura que prefieras. En la página 7 no te pierdas esta blusa con escote corazón en blonda, combinada con una tela de flores en colores vivos, perfecta para una ocasión especial. Seguimos con la página 10, donde encontrarás una blusa con estampado náutico de última tendencia que no te puede faltar. Tiene una charretera lateral y la puedes combinar con tus jeans favoritos. Una charretera es una pieza que se fija a la prenda y luego se fija con botón o con broche. En la página 11 y haciendo parte de nuestra portada, te traemos este vestido con escote profundo y bolero en el frente. Combínalo con accesorios dorados y plateados para que luzcas siempre a la moda. En la página 15 tenemos para ti una silueta que sabemos que te encanta. Se trata de un vestido largo estampado, estraple y con un túnel que recoge en el escote. Combínalo con tus sandalias favoritas y con accesorios en uno de los colores del estampado. En la página 16 no te pierdas este short con un proceso renovado, donde por medio de desgaste se logran obtener unas flores que le brindan un alto valor agregado a esta prenda y no te la puedes perder. En la página 17 encontrarás un capri azul rey que tiene un detalle de recogido en la parte posterior, que puedes usar con esta blusa de silueta corta con franjas en blonda. Es perfecta para que la uses en una ocasión especial. En la página 27 encuentra esta blusa elaborada en chifón, en una silueta que sabemos que te encanta con un proceso de manualidad en el frente. Se trata de unas flores con perlas hechas a mano, un detalle que te hace ver más femenina. En la página 29 para que luzcas más sexy te traemos este vestido con puños y fajón en contraste, elaborado en una tela a rayas preteñida, para que se conserve con la misma intensidad a lo largo de las lavadas. Y no te pierdas nuestra línea de básicas y nuestra oferta de élite para que estés a la última moda y siempre a los mejores precios. Hola, bienvenidos a la línea de ropa interior, donde encontrarás diferentes opciones para ti. Ten muy en cuenta que dentro de nuestro catálogo encontrarás las características y beneficios de la ropa interior. A la hora de comprar, debes escoger la prenda que más te beneficie. En la página 54 encontrarás este brasier en contraste de color con copa que realza tu gusto. Llévalo con la brasilera semidescaderada para que te sientas sexy. En la página 57 encontrarás un brasier de copa suave y espalda atlética con broche frontal y cargaderas graduables. Acompáñalo con la tanga brasilera elaborados en blonda y algodón spandex estampado. En la página 59 brasier estraples con varilla lateral y doble cargadera removible para que lo combines como tú quieras con tu ropa exterior. Traemos para ti esta hermosa familia de batola en la página 62 y brasier y panty en la página 63. Atrévete a combinarlos. En la página 65, si quieres aumentar el tamaño de tu gusto, este brasier es ideal para ti, que tiene unas almohadillas removibles para que puedas lucir ese escote que siempre has querido. Cuando tengas prendas ajustadas, este brasier es ideal para ti por su copa lisa que no se marca en tus prendas. Llévalo con el cachetero semidescaderado de bajón ancho y abertura en costados. En la página 70 encontrarás este trío de brasileras elaboradas en encaje colorido y vibrante. Atrévete a usarlas. En la página 71 encontrarás esta oferta de top que te llegará en cualquiera de estos tres colores. En la página 75 ten muy presente nuestras prendas de control que te ayudan a moldear tu figura. Úsalas diarias. Bienvenidos a campaña 9 de la línea Teens. Para esta campaña el concepto es brillo de color. Encontrarás prendas con estampados y detalles en colores tan vivos como los neones. De la página 3 a la 5 vas a encontrar una variedad de vestidos que podrás usar en tus días especiales. Por la compra de cualquier vestido de la página 2 a la 5 lleva el collar por solo 10.999 pesos. En la página 3 encontrarás un vestido estraple con cierre, bolsillos y estampado con toques de fucsia neón en delantero. Lo puedes usar para una noche de diversión. En la página 5 vas a encontrar un vestido manga corta con chompa y estampado de rayas con el cual te verás linda todo el día. En la página 6 encontrarás una blusa doble con estampado de estrellas y rayas para no pasar desapercibido. En la página 3 vas a encontrar una blusa estampada con bolsillos en delantero, sólida y con chompa en la parte posterior. Vas a encontrar una blusa de rayas con bolsillo y bordado en lentejuelas color neón, la cual puedes combinar con el capri de la misma página que tiene pretina y botas en resortadas para completar una pinta ideal que te hará hacer y sentir el centro de atención. Encontrarás una blusa silueta tipo roana con botones en laterales que sentirás única y a la moda. En la página 13 vas a encontrar unos leggings de cuadro, los cuales puedes combinar con la blusa estampada en delantero de la misma página y así completar un look súper divertido. En la página 15 encontrarás un enterizo capri con estampado en delantero y abertura en posterior que te hará ver muy coquete. Vas a encontrar un enterizo short en índigo con detalle de corazones en laterales y riz en la parte superior. Una pinta súper original para ti. Premios e incentivos Para campaña 8 y 9 lanzamos un premio muy especial. Se trata de un gabinete para el baño. Características Es elaborado en unifoil, color wenge, medidas 60x40x16 y tiene una puerta. ¿Cómo te lo puedes ganar? Para ganártelo debes acumular 590 puntos en las campañas 8 de 2011 y 9 de 2011. Y para recibir el premio debes poner pedido en la campaña 10 de 2011. Para las asesoras que ingresen como nuevas en campaña 9 de 2011 deberán hacer pedido en campaña 9 y 10 para acumular los puntos y para recibir el premio deben poner pedido en campaña 11 de 2011. En el momento de recibir el premio la asesora debe haber cancelado oportunamente la campaña anterior. Referidos Por cada referido efectivo que tengas recibirás una cortina y un gorro de baño. Para que el referido sea efectivo debes pasar tu pedido y cancelarlo oportunamente. Mientras más referidos tengas más gusto te puedes dar. Tu baño será quien se robe todas las miradas. Esperamos que te haya gustado mucho esta campaña hecha especialmente para ti. Te esperamos en campaña 10 con más novedades y sorpresas. No olvides que estamos en Facebook como Revista Carmel y Carmel Moda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!